Facundo, vos sabés, yo viajo bastante, recorro provincias y siempre busco música local, música que refleje algo del lugar. Y me pregunto, ¿hay música afoguina? Hay música afoguina, está en un proceso de formación todavía. Rítmicamente estamos dentro de lo que es la música patagónica, porque utilizamos muchos ritmos que se utilizan en otras provincias de la Patagonia, y lo que sí literariamente tiene su diferencia con respecto a la realidad que vive Tierra del Fuego, social, cultural, económica, política, por estar en un contexto de isla, creo que hay muchas cosas para decir, diferentes a la de otros puntos de la Patagonia misma, y que bueno, ahí se está forjando. Cada vez cuesta más, porque como sabemos, acá somos un crisol de provincianías en Tierra del Fuego, por nuestra realidad, pero los foinos, nacidos y criados acá, como nosotros, estamos luchando para eso. ¿Te animás a tocar algo? Sí, dale, por supuesto. Dale, vamos. Facundo, me decías que se está generando algo de música afoguina, que tiene que ver con el lugar donde estamos, la plaza Isla y las Malvinas, Ushuaia, la Antártida. Sí, sí, tiene que ver con el sentido de pertenencia por nuestro lugar, porque el foguino, o el que ya se ha criado acá, o que ha venido a amar nuestra tierra, empieza a sentir que esto le pertenece realmente, que las Islas Malvinas, que la Antártida, que las Islas del Atlántico Sur, son parte de nuestra provincia, de nuestra jurisdicción. Y bueno, nosotros, en la parte musical, tratamos de, por lo menos de nuestro punto de vista, tratar de mostrar un poquito todo este sentir que tenemos. Es difícil, porque es algo realmente abstracto, pero que hay un sentimiento muy fuerte por Malvinas, un sentimiento muy fuerte por lo que es también la cuestión de la Antártida. Y bueno, nosotros creemos que esta generación va a poder ver la vuelta a Malvinas, o esperemos que nuestros hijos, nuestros nietos, pero que no estamos tan lejos, y que, bueno, el sentimiento, por lo menos del foguino, es ese. ¿Cuánto están tus canciones presentes en el tema de Malvinas? Muchísimo, muchísimo. Creo que soy un activista de la causa de Malvinas. Tuvimos la oportunidad este verano en Cosquín, con la delegación oficial de la provincia, de cumplir el sueño y de poder decirle al mundo que acá estamos, que existimos, que somos parte del mapa, que somos parte de Argentina, porque muchos Tierra del Fuego lo tienen allá lejos olvidada, y no saben también que Malvinas pertenece a Tierra del Fuego, que Ushuaia es la capital de Malvinas. Son cuestiones que nosotros como foguinos, como acá representantes de nuestro lugar, tenemos que hacer saber y hacer conocer para también estar un poco más visibles dentro del mapa argentino. ¿Y del estilo musical? Digo, porque hay provincias que tienen instrumentos, ¿se gesta algo en Tierra del Fuego? ¿Ya existe? Sí, se gesta, se gesta. Musicalmente nuestros pueblos originales no nos han dejado casi legado por lo que ha pasado del genocidio, que en muy pocos años ha quedado muy poco, y eso repercute en la parte rítmica musical de Tierra del Fuego. En la parte histórica tenemos mucho, decimos que las Malvinas pertenecen a nuestra provincia, es parte de nuestra historia, es parte de nosotros, parte de nuestra identidad, como decíamos, así que creo que tenemos muchas historias para contar, cosas por decir, este pueblo foguino tiene muchas cosas por decirle al mundo, porque Tierra del Fuego es conocida, este paisaje que tenemos en Ushuaia es conocido a nivel mundial, pero no se conoce realmente el otro lado, la otra parte de la historia, de qué ha pasado por acá, quiénes fueron nuestros originarios, qué pasó con nuestras guerras, nuestras luchas internas como pueblo. Creo que el foguino, el que esté en la cultura, por lo menos de mi lado, trato siempre de hablar de todo ese tipo de cuestiones que creo que suman a ser un poco más visibles en la sociedad. Bueno, ya que tenés la guitarra puesta, al fin y al cabo, viniste a tocar Facundo. Sí, sí, sí. Facundo Armas para Todos, acá en exclusiva, en numeral 12. Gracias. Cielo del color de mi bandera, soy nacido en esa tierra que mi padre me enseñó. A querer y a respetarla, a jamás abandonarla, a ser futuro y ser canción. Grandes hacedores de mi patria, que han luchado con el alma, por justicia e igualdad. ¿Qué dirían si ven al que trabaja diariamente y no le alcanza pa' traer a casa el pan? ¿Qué dirían si ven al que trabaja diariamente y no le alcanza pa' traer a casa el pan? ¿Qué dirían si ven al que trabaja diariamente y no le alcanza pa' traer a casa el pan? ¿Qué dirían si ven al que trabaja diariamente y no lo han hecho? ¿Qué dirían si ven al que trabaja diariamente y no le alcanza pa' traer a casa el pan? ¿Qué dirían si ven al que trabaja diariamente y no le alcanza pa' traer a casa el pan? a no reír. Yo sueño con volver a las Malvinas, que es la gran lucha argentina que con sangre se talló. Donde nuestros héroes nos esperan, los que abonan esa tierra no hay olvido. Mi perdón. Tierra del sol, el que alumbras la esperanza de mi gente, dame paz para vivir. Dame la alegría que mañana abrirán vuelo tus alas y la mentira termine al fin. Por la Unión Latinoamericana. Tierra del sol, el que alumbras la esperanza de mi gente, dame paz para vivir. Y vamos a volver a Malvinas. Y dame la alegría que mañana abrirán vuelo tus alas y la mentira termine al fin. One. 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 Patria sí. Colonia no. Que bueno, te escucho y te estaba pensando, te estaba echando con mucha atención no solamente a la letra, a la música, que en muchas sociedades cuando hay guerras florece la música, lamentablemente, o en contra de la guerra, como fue con la guerra de Vietnam, que en Estados Unidos un movimiento musical antibélico muy fuerte. Pero me parece, corregime vos, que no hay tanta música referida al tema de Malvinas. Malvinas en sí, más allá de la guerra. Es verdad lo que decís. Todavía no hay... Creo que es una herida abierta que tenemos los argentinos, latinoamericanos, y que todavía cuesta por ahí hacer ciertos análisis sobre lo que fue la guerra, la sociedad, lo que ha pasado con nuestros veteranos, que muchos han sido maltratados en su vuelta, ¿no? Y que bueno, creo que está pasando esto por lo menos que pasa en Tierra del Fuego, que realmente se los respeta, se los respeta como tal, es lo que han hecho, es lo que han dado su vida por la patria, y que tal vez este florecimiento que sea musical, por lo menos personal, se da por mi sentido de pertenencia hacia la causa. Pero por ahí en el país no. Por ahí en el país todos respetamos, decimos que las Malvinas son argentinas, pero ir a la acción, ser una actriz de la causa o tratar de aportar desde algún punto, creo que es medio difícil o no se ve algo tan cotidiano. Sí, porque además en esta plaza ahora vos estás tocando, tenemos un monumento, varios monumentos en la misma plaza, esculturas, hay como todo algo muy fuerte que uno no percibe tanto en Buenos Aires a 3.000 kilómetros de distancia, pero me asombró lo que vos decías de la literalidad o la literatura, podemos decir así. ¿Hay mucha literatura sobre Malvinas acá? Hay literatura, sí. Hay muchos autores, hay poetas muy importantes que bueno, el lugar Tierra del Fuego creo que inspira mucho a la poesía, también la vida encerrada, podríamos decir que no hay mucha vida al aire libre. Así que bueno, hay literatura de Malvinas y creo que cada vez va a haber más porque, como te digo yo, lo que está forjando el sentido de pertenencia por nuestro lugar, el arraigo. Hay una frase de un poeta de Tierra del Fuego que dice lo que el viento no arranca, lo arraiga. Y creo que hay mucha gente también que ha llegado de otros puntos del país, como decimos esto, un crisol de provincianía, y ha llegado a amar nuestro pueblo y se ha metido con sus causas y con su realidad para defenderla, digamos, con puños apretados. Así se defiende, se defiende con el corazón y Tierra del Fuego, como decimos, o lo odias porque estás cansado de la inclemencia del tiempo o realmente lo amás. Gracias Facundo. Gracias a vos. Y se nos terminó el tercer programa de Bicontinental y de Soberanía, esta vez hecho desde Río Grande. Y espero que todos hayan podido percibir lo mismo que yo sentí al hablar con la gente, con las preguntas que les hicimos, al conocer los lugares, al ver allí donde se hace la vigilia todos los años, el primero de abril, se espera la madrugada del 2, el día del desembarco en Malvinas. Escucharon también música, algo bastante original, que no se escucha en muchos lugares. Música hecha en Tierra del Fuego vinculado a Malvinas. Pero esto no termina acá, tenemos un cuarto programa. Así que ya saben, va a estar dedicado íntegramente a la Antártida. Va a ser el cuarto programa de Bicontinentalidad y Soberanía. Numeral 2C, dos continentes, la Antártida y América. La Argentina está en dos continentes. Hasta la próxima. Los espero acá, en la Televisión Pública Fueguina. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.